Entonces, si nosotros volcamos toda nuestra atención en el proyecto de la edificación, tenemos que procurar que la edificación sea dentro del plazo más breve posible, ¿no? Para que esta incomodidad de ambientes y de espacios se corrija, esto hay que aceptarlo como una emergencia, ¿no? Una emergencia que no debe provocarse demasiado en el tiempo. Vamos a hacer un inventario coordenarizado de las cosas que faltan para que ambiente por ambiente se haga una relación y un estado de cuáles que se necesitan. Vamos a hacer todo lo necesario para que estos ambientes estén con sus luces, con sus lunas, con ese lavadero que también habría que hacer, pero para eso es urgente. Para ver cómo eso de una manera urgente arreglamos, ¿no? En relación a los ambientes que requieren ustedes, vamos a venir con la gente de Defensa Civil, que venga a Defensa Civil y que vengan también los ingenieros de obras, para que estudien los espacios disponibles donde podamos instalar con carácter también de urgencia dos o tres ambientes más, porque no hay para más. De modo que esos dos o tres ambientes adicionales puedan satisfacer en condiciones mucho mejores el servicio de la biblioteca, ¿no? Sí. Porque los otros ambientes que lo van a recuperar ustedes, cumplirá su papel de clase, ¿no? Una de las cuales hay que hacer ingeniero es de que la directa entre en convenio inmediatamente para poder contrarrestar las necesidades que tenemos urgentes y diferentes. Hay un programa que se llama Salud Escolar. Entonces, esto podría entrar en convenio con la directa, como dice el director de la UGEL, ¿a fin de qué? A fin de mejorar estos problemas que tenemos. En el nivel de educación primaria es muy ánimo, casi seguido, son los problemas de cólicos, fiebre, de las niñitas, ¿no? Entonces, muchas veces, cada profesora tiene que sustentar el pago de los cinco nuevos dólares, porque dice, no eres del distrito, no perteneces, tú sí es de Santa Elena y allá te vas. No, tú sí es de San Juan y te vas allá. El día de hoy, muy emocionada, por cierto, porque hemos tenido la visita, tanto del gerente general del gobierno regional, del director de la UGEL, tenemos representantes de la dirección regional y también representantes de la municipalidad Andrés Avelino Cáceres. Todos con la inquietud principal de poder atender en esta infraestructura que estamos provisional mientras dure la construcción de nuestro local. Como todos sabemos, esta construcción ha sido suspendida el día de hoy. El día de ayer iniciamos esta conversación en el mismo gobierno regional, en el cual se nota, pues, que esta nueva gestión está muy preocupada con dar inicio a esta construcción. A raíz de esa conversación, nace la reunión del día de hoy, que es, lo veo fructífera. Tenemos compromisos de todas las autoridades que han estado aquí presentes para poder asumir y subsanar todas nuestras necesidades, hasta donde se pueda, pero bienvenido sea todo el apoyo. Y hemos tenido y hemos logrado el compromiso del gobierno regional, de la municipalidad, para poder nosotros asegurar un buen inicio escolar 2016. Represento a las alumnas, soy la alcaldesa de la institución educativa, nuestra señora de las Mercedes. Agradecerle primeramente al señor gerente del gobierno regional, al encargado de la municipalidad, Andrés Avelino Cáceres, a todos los representantes de cada institución que vinieron a conversar. Y la inquietud que tenemos nosotros es el bienestar de nuestras compañeras, que nos sintamos cómodas en nuestras aulas, ¿no?